La intensa llovizna convirtió la vía evitamiento en un terrible escenario de múltiples colisiones vehiculares registradas esta madrugada. Este taxista resultó herido luego de perder el control de su auto Tico, que dio varias vueltas de campana. Más adelante un trailer chocó contra otros tres vehículos, desatándose el caos. La falta de acceso hizo que bomberos se demoraran en atender a los heridos. ¿A cuántos carros? Ah, chocó a dos, a tres carros. ¿Qué tal abusivo este sinvergüenza? No puede ser posible, mira. Yo venía así para enviarse. Usted todavía no se atendió, señor. ¿Cómo? Usted está a la espera de los bomberos, señor. Sí, mira, mira. Se vio como estoy ahorita, me estoy desangrando, un favor. Lo que pasa es que adelante hay un accidente, y entonces nosotros nos hemos aguantado y este viene embalado y nos han vestido a todos. ¿A cuántos vehículos han vestido? Mixto va adelante y no sé, me imagino que más están allá. Metros más adelante, esta persona clamaba por ayuda luego de que sufriera serias fracturas y la pierna. A su lado el conductor yacía en la pista sin poder moverse. Al parecer lo resbaloso de la pista habría producido un accidente múltiple desde la tarjea, pasando por el puente Huánuco y llegando hasta la plaza de Hacho. Autos particulares, vehículos de transporte público, así como motorizados, se vieron afectados. Más de siete unidades de bomberos, entre ambulancias y equipos de rescate, llegaron para socorrer a los afectados. El peligro en la pista era inminente. Sí, señorita, hay aceite en la pista. ¿Hay aceite en la pista? Hay aceite en la pista, sí. ¿Junto con la llovizna había provocado el accidente, señor? Seguro, no sé, pero hay aceite en la pista. Todos los carros se han patinado. Había un accidente ahí y el micro se ha cruzado y todos han venido y no sé, hay cosas en la pista que no frenaban los carros. ¿Está bien resbalosa la pista? Sí, parece que está bien resbalosa, parece que imbrilla, no sé qué cosa. Todos los carros, el CUSA se ha chocado con un carro, después el CUSA lo tenía atravesado y todos han impactado todos juntos. ¿Había un accidente y a raíz de eso? Todos, todos, han estado frenando, han estado choque y choque todos los carros ahí. La policía investiga las causas que ocasionaron el accidente en cadena, que dejó a varias personas policontuzas. Mientras en el RIMAC este niño de 12 años fue una de las víctimas de un accidente vehicular producido al parecer por la imprudencia al volante. El pequeño fue atendido junto a su madre, identificada como Jenny Tadeo. Ellos se encontraban regresando a su casa a bordo de este taxi. ¿Usted también iba dentro del vehículo? No, sí, mi esposa, mi esposa. ¿Usted es esposa? Sí. ¿Usted iba junto con ella, señor? Sí, sí, le hemos tomado servicio al señor y el carro se ha metido, no respetaba el semáforo. ¿La camioneta que se encuentra en la calle? Sí, sí, nos ha tramitado el carro. Todo sucedió en el cruce de prolongación Tacna y Pizarro. El taxi habría sido embestido por una camioneta cuando se dirigía por la calle Berú. Ahí está el señor, está un testigo, está parado ahí, de frente, ha venido, cuando se ha pasado la luz, se ha estrellado. Cristóbal Ramos Eduardo evitó las cámaras aceptando su responsabilidad. La familia fue conducida hacia el hospital Arzodispo Loaiza. El supuesto responsable del choque fue llevado a la comisaría de la zona.